¿Alguna vez te has preguntado por qué los gatos te muerden la mano al azar? Sí, quédate a averiguarlo. ¿Estás viendo? Defect. Al acariciar los demás provocamos una reacción. Este comportamiento se llama agresión de caricias, y es más común en gatos más jóvenes. A veces, el acariciambiento repetitivo estimula su instinto de cacería. No significa necesariamente que quieran romper tu mano, pero los gatos tienen instintos para esencialmente atrapar cualquier cosa que se mueva. ¿Sabías este dato? Compártelo con alguien que ame a los gatos. Para más datos, suscríbete a GFAT. ¡Gracias!